... Titulares en la hora del transporte y la seguridad vial Hoy en la hora del transporte y la seguridad vial Trágico accidente de tránsito cobran la vida de más cusqueños en nuestras carreteras Consejos regionales de seguridad vial se reunieron en el primer encuentro en el Macro Sur Transportistas del servicio urbano, este 4 de mayo inician curso de seguridad vial y trato al usuario En moderna infraestructura del Instituto de Educación Superior Tecnológico Tupac Amaru Trabajador de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Agrede equipo de prensa de la hora del transporte y la seguridad vial Por investigar presuntos actos irregulares de manejo de recursos del Coricevi Sistema de licencia de conducir por puntos Sancionarán e inhabilitarán a conductores por sobrepasar 100 puntos en su licencia de conducir Esto y más, hoy en la hora del transporte y la seguridad vial Aquí se inicia nuestro recorrido Hasta la próxima Dispensión Oficial ¡Gracias!